Música Estamos listos para recibir cualquier embarcación de Petróleos Mexicanos, así como de la iniciativa privada. Música 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 El que Petróleos Mexicanos cuente con una infraestructura de esta magnitud, nos da la oportunidad de que nuestra gente petrolera repare las embarcaciones propias de Petróleos Mexicanos. Son embarcaciones de Pemex, son barcos petroleros a final de cuentas, nosotros tenemos que mantener a nuestros barcos o tratar de que nuestros barcos estén bien. Afortunadamente tenemos este tipo de instalaciones donde tenemos la mano de obra mexicana y todos los aditamentos, eso disminuye los costos y además nos da la certeza de que están haciendo un buen trabajo. Música En esta ocasión, gracias al apoyo que tenemos de nuestra Dirección General de Petróleos Mexicanos, fijaron el objetivo de que este buque saliera completo, cumpliendo con todo lo que marca la ley nacional e internacional en materia de seguridad marítima. Nosotros privilegiamos el trabajo de los trabajadores de Pemex, no subcontratamos empresas, en todo Petróleos Mexicanos tenemos talleres por especialidad y tenemos personal calificado para ello. Estamos listos para recibir cualquier embarcación de Petróleos Mexicanos, así como de la iniciativa privada. Música Música Al Boquetanque Centenario le hicimos lo que es la reparación de los tanques lastre, vapor y estribo, lo limpiamos, lo pulimos y lo pintamos según el reglamento. En el área de tubería en el cual nosotros nos desempeñamos le damos mantenimiento preventivo a todas las líneas dentro de cubierta, cuarto de máquinas, en los tanques. Referente al departamento de máquinas, efectuó mantenimiento a tres cilindros de la máquina principal, un total de seis, ahorita estamos a mitad de una reparación total. Soldamos, cortamos, vamos al barco a supervisar soportería en todas las cuadernas. A veces transportamos equipos, válvulas, piezas a las necesidades del barco o incluso en la terminal. La inspección a lo que se alcanza a ver del sistema de propulsión, la hélice, el eje de cola, la pala de timón, se inspeccionan las cadenas de las anclas. Música Si Pemex no tuviéramos esta instalación, tendría que Pemex buscar un dique seco en el extranjero donde hubiera y ahí en esos diques van embarcaciones de todas las navieras, Pemex sería una más. Ver un barco como nuevo, seguro, confiable, sobre todo dándole esa seguridad a nuestros trabajadores, a nuestros tripulantes, porque esta es su casa, la embarcación. Cuando yo vea el barco a flote y saliendo de las colleras, les voy a decir, mira pa, mira ma, yo ayude a que este barco saliera a flote. Le digo, mira hijo, este barco lo vamos a reparar ahí en el dique seco, yo voy a bajar a centrar el barco y todos los demás mecánicos, tuberos, toda la gente va a reparar ese barco para cuando vaya de salida vaya nuevecito y pintadito. Sientes hasta bonito ver cuando ya va el barco recién pintado, con mantenimiento, cuando ya se va a navegar. Es una infinidad de trabajos, aquí nunca terminas, aquí cada día aprendes y pues es el día a día. Cuando tenemos que jalar, trabajar, pues trabajamos parejo. Son embarcaciones de la flota nacional, mantenerlos y preservarlos para que puedan trabajar durante 20, 30 años más es un orgullo ser parte de esta cadena. Que Pemex pueda manejar su propia flota es importante, muy importante, claro que es una ventaja muy grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.